Ya está cerrada Con tres andados Y rebacheaba la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Hazme pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de detenerme Pero la puerta ni cien cantados Van a poder a mi verte en el nivel Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ay, chiquitita! ¡Seguro que sí, mamacita! ¡Amorcito! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! El extraño a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando